El 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN, Seccional San Juan. Te presentamos la cartelera de esta semana en Play Cinema. Estrenos, El Aro 4, Titanic, Llaman a la Puerta, Megan, Alerta Extrema, Avatar 2, Gato con Botas. Viví tu experiencia en Play Cinema, en Patio Alvear Shopping. Mi querido descansar, no valgo por lo que hice, no valgo por lo que estoy y por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT. Somos Lealtad y Justicia Social. Sumate. Coordinador. José Alberto Díaz. Conectados. Hoy, más que nunca. Conectados por la pantalla en la que ahora me ves. Conectados por este audio que escuchás. Conectados por el sol y las estrellas de nuestro cielo limpio. Nos conectan los acordes de la guitarra, bailar, sentir el calor y reír. Reír mucho. Hoy sabemos que tenemos una fiesta. La Fiesta Nacional del Sol 2023. Una fiesta en la que estamos todos conectados. En San Martín vivimos la fiesta del Sirá y la Jarilla y el Precarnaval. Este domingo 12 de febrero te esperamos para disfrutar de una noche llena de cultura y tradición. Con la participación de artistas locales, academias de danzas, ranchos de comidas típicas, paseos de artesanos y el gran cierre de Sergio Galleguillo. Domingo 12 de febrero, a partir de las 21 horas, en el Complejo Turístico y Religioso Seferino Namuncura. Entrada libre y gratuita. Organiza Municipio de San Martín. Auspicia Ministerio de Turismo y Cultura. Ministerio de Minería. Gobierno de San Juan. Transmite LRJ 518 Canal 4 Del Arzobispado de San Juan de Cuyo Canal 32.2 en TDA San Juan, Argentina ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido, ya estamos en día jueves, 9 de febrero del año 2022, otra jornada para el olvido. En el podio estuvo San Juan, en cuanto a las provincias más calientes. En minutos vamos a estar actualizando los datos del tiempo con el Servicio Meteorológico Nacional y cómo se presentará el fin de semana, considerando ya mañana viernes la antesala del fin de semana. Vos podés ser partícipe de la noticia enviándonos mensajes al 2645-0405-56. A propósito, este mediodía te invitábamos a participar, a escribirnos y contarnos si tenés ganas de participar del Sudamericano de Beach Volley, que se desarrollará mañana, el sábado y también el domingo. Tenemos entradas, pulseras disponibles para participar, solamente nos tenés que enviar un mensaje diciéndonos, quiero mi entrada para el voley, para el viernes, para el sábado o para el domingo. Al final del noticiero, te estamos dando a conocer los ganadores para que no te pierdas esta oportunidad. ¿Nos informamos? Lo hacemos con los principales títulos. Reunión clave entre el gobernador Sergio Oñac y Cato Podis, el ministro de Obras de la Nación, por la Ciudad Judicial. En minutos te vamos a contar detalles sobre qué hablaron. Robo en comercio, una reconocida casa de indumentaria deportiva fue víctima de un robo. Esta madrugada se encontraron los empleados con este panorama. En minutos te vamos a contar qué pasó. Medalla de oro a la calidad de un galardón a nivel nacional por primera vez, recibido por la Caja de Acción Social. Pero qué es lo que se tuvo en cuenta para la evaluación, también te lo contamos. Paritarias, el próximo 16 se reunirán los gremios docentes con el gobierno provincial y te contamos en torno a qué girará la negociación. ¿Tiene espaldas el gobierno para ganarle a la inflación? Pre-viaje 4, ya trascendieron los detalles de esta nueva edición. Comienza a partir de marzo y podrá aplicarse el viaje en mayo y en junio. En minutos, las claves. San Juan Extremo fue lanzado una vez más por la Municipalidad de la Capital. Te vamos a contar sobre 13 instancias en las que puedes participar y cómo inscribirte. El ministro Catopodi se reunió en Capital Federal con el gobernador Sergio Uñac para avanzar en gestiones para el financiamiento de la ciudad judicial. Te contamos a continuación las claves de este encuentro, donde lo que se pretende es el aporte de Nación con fondos para definitivamente comenzar con la obra. Sucedió esta mañana ese encuentro con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. En la misma se aprobó y se consiguió el compromiso por parte del ente nacional de financiar el 50% de la futura ciudad judicial. Atención porque el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez, participaron del encuentro para la obra que está emplazada en calle Sargento Cabral y Scalabrini Ortiz en Capital. Y tras el encuentro, Ortiz Andino aseguró que habíamos iniciado el pedido por el proyecto de la ciudad judicial y contábamos con el visto bueno general. Desde Nación nos pidieron que cargáramos el proyecto en un sistema informático con el que cuentan, lo hicimos y ya fue aprobado. En este sentido, el titular de la cartera de obras provincial detalló que se aprobó y se comprometió el 50% de la primera parte de la obra, el 50% restante estará a cargo del Poder Judicial. Además, otro de los puntos que detalló es que en los próximos 15 días nos darían la no objeción técnica para hacer el llamado a licitación de esta obra tan importante para San Juan. La obra de la ciudad judicial, ya que posee proyecto ejecutivo, tiene como objetivo la renovación edilicia del Poder Judicial para concentrar en un solo lugar a los distintos organismos que hoy están diseminados por el microcentro. Ya el mes pasado estuvo aquí, durante enero, la ministra de la cartera social a nivel nacional, Victoria Tolosa Paz. Este mes el compromiso es de regresar y traer a fondos. Hace algunos días atrás hubo reunión del Consejo Federal de Ministros y, bueno, claramente en este sentido se determinó también la posible llegada nuevamente de la ministra de Desarrollo Social durante el mes de febrero a la provincia de San Juan. La verdad que a nosotros, bueno, por supuesto que su visita nos agrada, nos permite tener un mano a mano y un cara a cara con la ministra en función de las necesidades y de las inquietudes que tenemos en la provincia de San Juan. Nos enviaron oportunamente recursos para el desarrollo de las colonias, fundamentalmente para lo que tiene que ver con la alimentación de quienes fueron parte de esta colonia que finalizó hace algunos días de manera exitosa y tal cual lo habíamos planificado. Y claramente la llegada de la ministra siempre trae algún tipo de recursos para la provincia, así que vamos a ver si se puede concretar esta visita. En teoría podría ser durante el mes de febrero. De lo que estamos hablando posiblemente sean recursos para la construcción de un centro y activador comunitario en el departamento de Rivadavia y probablemente algunos otros recursos que claramente sirven para atender distintas necesidades e inquietudes que casi de manera permanente se plantean en nuestro ministerio. Y siempre que podemos consultamos a los funcionarios de turno cuáles son sus pretensiones políticas. Fue el turno del ministro Fabián Abayay. ¿Quiere volver a convertirse en intendente de Posito? ¿Quiere ser el candidato? Hoy estamos en la previa y dando pasos que son necesarios en el ámbito partidario. Esta tarde hay reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista. El próximo sábado habrá reunión del Congreso Partidario, donde claramente el presidente del partido necesita consensuar y ser habilitado para poder conformar un frente, que es el próximo paso. A partir de la conformación del frente, de la presentación oficial del mismo, se van a comenzar a delinear seguramente las candidaturas en cada uno de los departamentos. Y si el conductor del partido lo considera oportuno, que en ese ámbito estemos, por supuesto que estamos disponibles y con muchas ganas para seguir trabajando. Por supuesto, siempre que podamos ser útiles y que podamos sumar un grito arena en Posito, donde el conductor lo determine, ahí vamos a estar seguramente trabajando, por supuesto. Hoy la dirección de cooperativas entregó siete matrículas. Es como obtener una empresa su DNI. Haciendo entrega hoy de siete matrículas nacionales con sus respectivos registros provinciales a estas siete cooperativas que se suman ya a la familia del cooperativismo en la provincia de San Juan, siguiendo siempre, ¿no?, un lineamiento que venimos desde esta gestión del ministro Fabio Avallay, que nos pide que estemos mucho en el territorio, que trabajemos mucho en la economía social, en este caso del asociativismo como una herramienta importante para la generación de empleo, de producción, de desarrollo económico. Así que hoy arrancar con siete cooperativas el año implica que tenemos casi 100 familias más autosustentándose, ¿no? Los rubros son múltiples. Tenemos desde una cooperativa que está integrada por diferentes trabajadores de la mecánica, que es un medio innovador en la provincia, de producción de alimentos, agropecuarias, de construcción, de distintos rubros que de acuerdo a la necesidad del territorio donde está implícita cada una de esas cooperativas, eligen el rubro y, bueno, los vamos formando en ese sentido. Y obtener una matrícula, nosotros siempre decimos que es como la obtención del DNI de un ciudadano, ¿no? Con esa matrícula, esa cooperativa puede gestionar en diferentes programas, no solo en el gobierno provincial, sino también a nivel nacional, como así también en la parte privada, tener una cuenta en el banco, tener una cuid, poder facturar su trabajo de manera de visualizar y de blanquear su trabajo, ¿no? Que eso es muy importante porque empiezan a ser reconocidos como trabajadores. ¿Todavía hay una porción importante que están en una situación irregular? Hay un sector bastante importante. Tenemos que recordar que a fines del 2019 se dieron de baja en el país y se suspendieron prácticamente 20.000 matrículas. En la provincia de San Juan fueron 280, de las cuales hemos logrado recuperar cerca de 100. Mañana es el último día hábil de la semana y te contamos el calendario de pagos establecido para ANSES. Viernes 10 de febrero del año 2023. Se estará abonando asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo con la terminación de DNI número 2. Mañana se comienza con el pago de la asignación por embarazo con la terminación de DNI número 0. Y por último te contamos que se estará pagando la asignación por prenatal y asignación por maternidad con las terminaciones de DNI 2 y 3. Hacemos la primera pausa en TV Diario y en minutos te contamos sobre un robo importantísimo ocurrido en una reconocida casa de indumentaria deportiva. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Se ordenó! ¡Suscríbete! 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 con ese dato. Anoche te contábamos un caso de meningitis bacteriana confirmado en una beba de tan solo 36 días prematura y que se encuentra alojada en el hospital doctor Guillermo Rawson. Hoy quisimos profundizar sobre el tema y conocer qué protocolos se aplican, particularmente por quienes la rodean, sus cuidadores, la familia, digamos que nos decía el secretario técnico de Salud Pública. Gracias a Dios hoy está estable, una chiquita que ha evolucionado favorablemente, que se encuentra alimentándose y que no está con requerimiento de oxígeno, tampoco está intubada, está invadida. ¿Cómo siguen? ¿Qué pasos hay que seguir? Y sobre todo con estos días de nacimiento, porque al ser prematura tiene que ser otro resguardo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es la observación, es completar los estudios, están esperando los resultados del laboratorio de unos cultivos, y bueno, pero bueno, el panorama, gracias a Dios, por ahora es estable. ¿Cómo se contrae la meningitis? Bueno, son cuestiones que también se están estudiando, porque al no tener todavía la tipificación del germen, es el análisis que se hace posterior. Pero bueno, ser una recién nacida, es probable que esto pueda haber surgido a través de un contagio por sus cuidadores o por un canal de parto, y es una paciente de riesgo también, un chico de riesgo que es prematuro y que es gemelar también, así que eso le da otro riesgo. El cuidado en base a la familia es primero tipificar el germen, ya por las características del líquido uno puede suponer que no es un meningococo, pero bueno, hay que esperarlo y eso hace que los cuidados sean distintos. Pero en cuanto a la meningitis, son los cuidados generales, que es la higiene, la vacunación, el lavado de manos, el no hacinamiento en algunos lugares, así que... En cuanto a los familiares, ¿están manifestando algún tipo de síntomas? ¿Se toma algún protocolo de deshelamiento? ¿Cómo se procede? No, no, en cuanto a los familiares, la hermanita gemelar se encuentra en muy buen estado de salud, igual que su madre, así que en base a eso están controlados. ¿Y el tiempo cómo está? Se lo vamos a consultar a PAES Refrigeración y al Servicio Meteorológico Nacional. Un día agobiante, de calor, 31 grados 5 décimas a esta hora, la actual temperatura, la humedad, 41%, soplaviento del sector norte a razón de 7 kilómetros en la hora y la máxima que tuvimos hoy, 37 grados, una de las provincias más calientes del país. ¿Pero llegará el respiro? En minutos te lo confirmamos con el pronóstico extendido y los datos del Servicio Meteorológico. Antes de irnos a la pausa, recordarte que estamos regalando entradas para el sudamericano de Beach Volley. Tan solo nos tenés que escribir tu nombre, la terminación de DNI y qué día quieres participar. El viernes, el sábado o el domingo tenemos pulseras para los tres días y al final del noticiero te damos a conocer los ganadores. Hacemos la pausa, ya volvemos con este tema importante. La caja de acción social galardonada a nivel nacional, medalla de oro a la calidad. En minutos te contamos las claves. Cirugía Estética y Dermatología Dr. Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Dr. Gonzalo Campos Calzado Las Eviñas Más de 50 años al servicio de su calzado Calzado, cuero y marroquinería Calzado Anatómico para Dama La solución para su calzado Encuéntrela en Calzado Las Eviñas Toda una tradición Calzado Las Eviñas Abelina Rioja 113 Sur Capital Locos por las llamas Te invitamos a vivir una experiencia única gastronómica Un stick house especializado en carnes tradicionales Parrilla Argentina Y cortes internacionales como tipón, tomahawk, picana Y nuestros cortes a la llama Nos encontramos en Manuel Zavala, ex cabaña 1037 Norte Reserva Sal 2646-2593-73 Esi San Juan Cumplimos 35 años Sirviendo a los sanjuaninos Somos parte de esta tierra Esi San Juan En Veja Moreno Atendemos todas las patologías oculares Gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico Ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica 9 de julio, 570 Este Canal 4 Una buena señal Esta mañana se entregaron los premios Consignados para el mes de diciembre Por los cupones no ganadores A través de la caja de acción social Entre ellos el premio más importante Un automóvil cero kilómetro Pero enmarcado en este acto Tuvimos la oportunidad de conversar Con la presidente de la caja de acción social Claudia López Porque hace horas Se han anoticiado Que durante el mes de marzo Recibirán un galardón a nivel nacional Y por primera vez Se trata de la medalla de oro a la calidad Vamos a conocer un poco más La verdad que hemos empezado un año a full Y muy contentos por el premio que hemos recibido El premio medalla de oro nacional a la calidad Donde es un premio Que nos reconoce a nivel nacional Después de haber participado con una gran cantidad De organismos públicos A nivel nación Y que la provincia Obtenga este premio Y que la lotería O lotería que le llamamos en la Argentina A todo lo que es juego Que la caja de acción social Obtenga En la primera vez Que nos presentamos Y la medalla de oro La verdad que es una satisfacción inmensa Y una gran alegría Para todo el personal también ¿Qué han puesto la mirada Particularmente en San Juan Y particularmente en este trabajo? La auditoría se hace Sobre la gestión en general O sea Es un análisis general Durante tres días Que vinieron cinco auditores De distintas provincias Más el coordinador De la jefatura de gabinete Que es quien organiza el premio Donde evaluaron Todos los procesos Que se hacen en la caja Eso ha llevado A que tengamos El mayor puntaje En la Argentina De todos los organismos Que se han presentado Por eso merecemos el premio ¿Qué tiene que ver con esta entrega Que se está realizando En el día de hoy? Y hoy justamente Es la entrega De los cupones no premiados De diciembre Que como siempre A fin de año Es un auto El primer premio Y bueno También vamos a hacer ahora Aprovecho por la oportunidad Para invitarlos Que el 24 Vamos a hacer Un sorteo extraordinario En la fiesta del sol Más allá del de marzo Que cada tres meses Hacemos los sorteos De los cupones no premiados Este es especial En la fiesta del sol El día 24 En uno de los escenarios De la fiesta Va a ser el sorteo ¿Será presencial? ¿Qué le decimos a la gente? No, va a tener Las mismas características Que este sorteo Los cupones son Desde el 17 de diciembre Al 23 de febrero Bueno y nos quedemos Con el ganador Del premio mayor El cero kilómetro Todos queremos conocerlo Y sí Lo ganó Una mujer Olga Pero Olga Le pidió a su marido Que vaya a retirar Este fabuloso premio Gracias a la caja De acción social A todos los dirigentes Acá Muy agradecido A la agencia Donde juega la quinera También La 246 Gracias Bueno, sabemos Que no es de usted El auto Es de su esposa Es así Pero yo lo manejo No, si A media de los dos A media de los dos Va a ser compartido Si, es compartido Muy compartido ¿Maneja la señora? No No le voy a enseñar No, arrepentirás Sí, le voy a enseñar Aquí le voy a enseñar No, yo le voy a enseñar Lucho Vamos a tener un montón Te ve todos los días ¿Usted ya tenía vehículo? No, no tenía roto Así que ¿Tiene un premio así Alguna vez? No, nunca Nunca Gracias a Dios Hemos sido bendecidos Por Dios Sí, así que ¿A qué se dedica a Oscar? Era carpintero Soy jubilado Carpintero de madera ¿Y su esposa trabaja? No, estamos los dos jubilados Tampoco Antes ella trabajaba en A2 Antes cuando era A2 Hace kilómetros ahora ¿A viajar? Sí, sí ¿Tiene algún destino Ahora el primero Decir tengo que ir A algún lado A cumplir alguna promesa Tal vez A la difunta Correa Voy a llevárselo A la difunta Correa Sí, a ella se lo voy a hacer Bueno, hay que hacer un asadito Ahora ¿Asadito? ¿Hay que mojarlo? Bien mojado Lo vamos a mojar Estamos invitados Vé, está Vé, está Pásenme los números De teléfono Pero si comemos carne Vamos a tener que comer Entre todos Ahorita como está la carne Llevando de todo No va a hacer falta nada No va a hacer falta nada Felicidades para ellos Pero en ese acto Se encontraba Gerardo Torrem Secretario de Hacienda Y están ultimando Y con cierta expectativa La próxima reunión Que será la semana que viene Con los gremios docentes En ámbito paritario La negociación salarial Clave que se da Todos los años El gobierno provincial Asegura que la recaudación Viene bien Que la coparticipación A nivel nacional No ha sufrido recortes Entonces ¿Tiene espaldas Para sostener Los índices de inflación? ¿Ganarle? Primero vamos a ser respetuosos Y vamos a escuchar A las partes Como bien decías vos Vamos a escuchar A todos los representantes Ese día Tanto el sector docente En la mañana Y los sectores no docentes En horario de la tarde Vamos a ver Cuáles son las demandas De cada uno de ellos No siempre Este Todos los representantes Por ahí Tienen la misma idea O piden La misma El mismo incremento O la misma variable Entonces Vamos a analizar Cada una de las propuestas En base a eso Nosotros Vamos a sacar los números Como siempre lo hemos hecho Teniendo en cuenta Los recursos Que recibe la provincia A través de Coparticipación federal Y a través de la Recaudación provincial Y en base a eso Este Que es nuestro techo ¿No es cierto? Siempre manteniendo El equilibrio presupuestario El equilibrio fiscal Con la idea De nunca gastar Más de lo que nos ingresa Y que podamos Lograr un acuerdo Que sea Muy fructífero Para los empleados Y que nosotros Lo podamos cumplir Y perdure en el tiempo Y no prometer cosas Que después No se puedan cumplir Con espalda Para ganarle A la inflación La idea es esa La idea es que siempre Los sueldos Terminen ganándole A la inflación Terminen yendo Por arriba De la inflación En el 2022 Hemos logrado eso Recordemos que Al 100% Que dimos También hay que agregarles Las situaciones particulares Que hemos ido Arreglando Con cada uno De los sectores Y además de eso Hemos aplicado Cláusula gatillo Para enero y febrero Lo cual Esa diferencia Por sobre la inflación Se ha mantenido Es decir Que ha habido Una verdadera Recomposición salarial Esperamos ahora En este acuerdo Poder mantenerla Bueno Ana Cernuda Es la subsecretaria De transferencia E innovación Dentro de la Secretaría De Estado De ciencia Y técnica Y la novedad Es que se está Reeditando Esta gran posibilidad De incorporar Ciencia y técnica En la economía popular Vamos a conocer Las claves Para acceder Primero vamos a ser Respetuosos Y vamos a escuchar A las partes Como bien decías vos Vamos a escuchar A todos los representantes Ese día Tanto los Vamos a escuchar A continuación A Ana Cernuda Que pertenece Al equipo Al gabinete De la Secretaría De Estado De ciencia Y técnica Sobre esta Novedad Y es que Se reedita La posibilidad De incorporar En ciencia Y técnica A la economía Popular El CITEP El CITEP 2023 Tiene modificaciones Que son muy buenas Para el programa Principalmente Gracias a la política Implementada por el señor Gobernador Donde nos incrementó El presupuesto Nos permite a nosotros Poder ampliar Los cupos Destinados Para estos proyectos Que consideramos Que son fundamentales Desde la visión De la Secretaría de Estado Marita Benavente El poder llevar La ciencia Y la técnica A todos los ámbitos De la provincia Nos permite Hacer una equidad En el conocimiento Entonces CITEP Hoy Tiene dos montos A financiar Desde Hasta 800 mil pesos O hasta 1 millón 200 mil En función De El tipo De beneficiarios Se pueden presentar Hasta 800 mil pesos Emprendedores De la economía popular Que estén Encriptos O en el Hilar San Juan O en el Renatep En el Renatep Que es el Registro Nacional De Economía Popular Mutuales Asociaciones Civiles Y Comunidades Aborígenes Y hasta 1 millón 200 mil Cooperativas Bien Hablar de ciencia Y tecnología En la economía popular Es hablar de qué En la práctica Hablar de Llevar el conocimiento Principalmente Que es en lo que Se ha basado La mayoría De los proyectos Financiados En el 2022 Y también En incorporación De tecnología Para que puedan Despegar Para que esos Proyectos Puedan Tener un futuro Necesitan El conocimiento Y necesitan También la tecnología Hemos tenido Proyectos Donde hemos Financiado Emprendimientos De hidroponía Para forraje De animales Por ejemplo Otro proyecto Que fue De cerámica Donde Se buscó El conocimiento Para mejorar Los componentes De la arcilla Que permitiesen Por ejemplo Aumentar La temperatura De cocción Pero conservar El color De la arcilla Tradicional Entonces Nosotros Desde Ciencia Y Técnica Lo que hacemos Es hacer El asesoramiento Técnico Para que el proyecto Encuadre En el marco De las bases Y condiciones Y la vinculación Con el área Del conocimiento Que necesiten Para poder Desarrollar El proyecto Esto es Ventanilla Permanente O sea que Tienen todo el año Para presentar Eso también Es muy importante Porque pueden pensar Pueden trabajar Bien los proyectos Y va a ser Online Nos tienen que Seguir en las redes sociales Y para consultas Personales Porque hay mucha gente Que necesita El poder Conversar El proyecto Es en el edificio Andino Que está ubicado Por Ignacio La Rosa Antes de España Cuarto piso Oficina 8 Ahí lo buscan A Hugo Verosi Que es el director De vinculación tecnológica Y a su equipo De gente Que es quienes Los van a asesorar Y sacar todas las dudas Vamos a hacer otra pausa En TV Diario Y en minutos Volvemos Para contarte Más noticias Entre ellas Esta Y es que El gobierno nacional Acaba de definir Los lineamientos Para encarar El previaje 4 Te lo contamos Al regreso De la pausa Más noticias Más noticias Más noticias ¡Suscríbete al canal! 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 salga a conocer diferentes provincias. San Juan ha tenido en este último tiempo repercusiones de todo tipo, no solamente con el tema de las promociones que se han estado haciendo, sino también con la cantidad de eventos que venimos teniendo en la provincia y la difusión que se tiene a través de eso despierta un poquito la necesidad de venir a conocer la provincia. Y bueno, te puedo asegurar que en este próximo previo viaje San Juan va a ser una de las provincias que va a estar entre las provincias más elegidas. Destino turístico, la provincia de San Juan, claro que sí, pero uno llega a la terminal de Omibus y no tiene dónde tomarse un cafecito o dónde almorzar o cenar mientras espera por su pasaje. Y la confitería ya se entregó en concesión, pero todavía no funciona. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el concesionario y nos asegura que está haciendo gestiones para que abra la semana que viene. Prácticamente está haciendo un 100% preparándonos ya para que lo único que puede hacer es la conexión del gas, el medidor, que por diferentes tipos de medidas obligatorias de COGAS, obliga a hacer un cierto tipo de pasos para poder, según la interés, colocar el medidor de gas en la que viene. Y lo único que viene costando para inaugurar, la misma que está prácticamente armada totalmente. Una vez conectado a la conexión del gas, inmediatamente tenemos una fecha de inagulación a la confitería, la terminal de Omibus. Y yo calculo que si todo anda bien, ante el día viernes podemos ya tener prácticamente la conexión. Pero la idea es que no solo sirva para la gente que circula por la terminal, sino que sea un lugar que la gente elija para ir, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo bueno de esto es que vamos no solo a comida rápida, sino vamos a descubrir el abogado, donde vas a poder ir a almorzar, o se la respondía, con un sistema de afectabilidad también capilloso, que va a ser para ambos, ya sean para la parte de Cinectía, que es lo más importante, que es lo que vamos a buscar nosotros hacer, para que la gente pueda ir a tomar o comer o tomar alguna media luna de las personas que son celíacas, como a aquellas personas que no lo son. La Comisión de la Judicadora tomó su tiempo para adjudicar, a mí se me adjudicó en el mes de noviembre, y a partir de ahí nosotros iniciamos todo lo hasta arriba. Eso no había medidas de luz tampoco, había que generar y gestionar. Todo tiene su tiempo para conseguir las aplicaciones, y bueno, eso nos llevó a tener la demora que ocasiona. Estamos ansiosos, ansiosos por... Tenemos el personal, tenemos todo, y lo nobroso que va a ser también, que va a ser un sistema que no hay mucho, simplemente te paga autoservice, para poder ir, pedir lo que vos quieras, vas a ir con tu bandeja y te vas a entrar en la mesa que vos quieras. Capital Extrema 2023, ya hubo otras ediciones, y esto es para los amantes, para aquellos adolescentes y más jóvenes, donde les encanta el deporte extremo, el skatepark. Hay tres fechas disponibles, podés acceder a la página de la Municipalidad de la Capital, y encontrarte con los links de inscripción absolutamente gratuitos, pero vamos a conocer sobre esta nueva edición de Capital Extrema, ahora. Contentos por estar lanzando una propuesta vinculada a los jóvenes, vinculada a lo que son los deportes extremos, enmarcado dentro de ya un proyecto que nosotros venimos generando a nivel deporte en Capital, que tiene una línea propia, que tiene un sello propio, como es la escuela de vida, y a través de la subdirección de la juventud, en donde no solamente estamos abarcando la parte deportiva, sino también estamos abarcando lo que es la participación de los jóvenes. La verdad que estos deportes extremos, a medida que uno se adentra en la lógica, empieza a conocer un clima y una gran cantidad de gente que los practica, y que, bueno, necesariamente busca un espacio, hoy en Capital se lo estamos brindando, no solamente en la práctica, sino también en la propuesta. Y, bueno, sobre eso nos hemos recostado hoy, para lanzar estas tres fechas, que, bueno, van a englobar no solamente a los capitalinos, sino también a todos los sanjuaninos, con un espacio concreto de práctica, que es el skatepark, pero también con la posibilidad de que a través de la fiesta del sol, que la vamos a vivir ahora en unas semanas más, ellos también tengan un espacio dentro de lo que va a ser el espacio de la capital. Lo que buscamos, básicamente, es seguir trabajando con los jóvenes, con propuestas amplias, con propuestas que no solamente generan lo deportivo, sino también lo recreativo y lo cultural. ¿Cuándo comienzan? A ver, la primera fecha, ¿qué actividad será y dónde? La primera fecha está dividida, el calendario, en tres fechas. Van a englobar los meses de febrero, marzo y abril. El lugar es el skatepark. El skatepark, probablemente nosotros le estamos haciendo modificaciones. Es un lugar que, bueno, tiene una práctica muy asiva, por ende, lo material muchas veces hay que estar reponiéndolo o mantenerlo, porque la verdad que son deportes en donde las condiciones donde se practican deben ser las adecuadas, por el hecho de que pueden sufrir accidentes o alguna cuestión similar. Por ende, bueno, estamos muy cerca de ello. Y esta primera etapa que hemos diagramado como una especie de campeonato de otoño va a ser el preludio de todo lo que vamos a ejecutar en el año, pensando en un gran campeonato vinculado a estos deportes urbanos, sobre la segunda etapa, en donde, bueno, por ahí vamos a tener participantes de otras provincias, que es lo que ellos están buscando, a los fines de seguir arrendando la práctica de estos deportes. ¿Para qué edades y dónde inscribirse? Empieza desde los chicos pequeños, de seis años en adelante, hasta los adolescentes. La inscripción se hace a través de la página de Capital, de Jóvenes Capital, en el Facebook, en el Instagram, hay un link que va a permitir la inscripción, es totalmente gratuita. El próximo 15 de febrero es el día de la lucha contra el cáncer infantil, y desde la Fundación Marina Echenique Fundame, están organizando distintas actividades, hablamos con la jefa de comunicación de esta fundación, y esto nos contó. Este próximo 15 de febrero es muy especial para nosotros, porque, bueno, conmemoramos, celebramos un día más del Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Este año lo vamos a celebrar un poquito después, el día 19, con una carrera de montaña, un track de montaña en el Trin 22, junto a la Federación Atlética, y a todos los atletas y sanjuaninos que se quieran sumar para este día. Entrando a nuestras redes sociales y a las redes sociales de la Federación, allí van a poder encontrar el formulario para poder inscribirse, tanto en la parte participativa como en la parte competitiva. Estamos muy agradecidos de quienes se están sumando, también contarles el entusiasmo de nuestros niños por la participación, están contando los días para que se revise esta maratón. Contarles también que ese mismo día, 19, vamos a compartir, junto con las familias, los voluntarios y toda la comunidad, un lindo momento en el Parque Faunístico. Vamos a compartir allí una merienda, y bueno, un espacio recreativo para nuestros niños, las familias y los voluntarios. La parte competitiva, la van a encontrar toda la información dentro de la página de las federaciones atléticas. Allí van a poder completar y conocer cuáles son los requisitos, tanto físicos y médicos. Y la parte participativa también, la parte participativa está abierta para todo el mundo, sí, completando ese pequeño formulario que está en la página de la federación. Es la idea de que podamos celebrar ese día con la concientización, contando también sobre los derechos, contando toda esta actividad que nuestra fundación realiza. Además, bueno, contarles que nuestra fundación cuenta con un banco ortopédico, un banco de pelucas, y toda la asistencia para, bueno, no solamente para los niños, sino que también para toda la comunidad que necesite. En nuestras redes sociales encontrarán el formulario para poder ser parte del voluntariado 2023. Gracias a la buena predisposición del Hospital Rausen, podemos volver al primer piso, podemos abrir nuestra casita que está en el hospital. Así que, bueno, poco a poco vamos retomando toda la normalidad de nuestras actividades y, bueno, queremos sumar más voluntarios a esta tarea. Actualmente nosotros estamos acompañando entre niños con cáncer y hemofilia alrededor de 210 niños y a familias. Así que desde el año pasado ahora ha aumentado un poquito, porque el año pasado éramos alrededor de 180, así que lamentablemente este número ha aumentado. Así que, bueno, por eso invitamos a toda la comunidad sanjuanina a que se sume a nuestras redes sociales, puedan ver los síntomas, puedan ver cómo prevenir, cómo ir al pediatra, para que estas cosas tomadas a tiempo tengan solución. Bueno, vamos a hacer la pausa, la última, y ya volvemos y te contamos lo que nos envían nuestros televidentes que hacen periodismo y también los ganadores para participar del sudamericano de Beach Volley. No te vayas. ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser. Es una intervención que dura solo 5 minutos. Asesorate en Clínica Veja Moreno. Visítanos en 9 de julio 570... ¿Y qué te enamora del Toyota Yaris? Tiene un interior fino, delicado. El asiento te abraza. Jamás me sentiría sola. Ay, yo también quiero lo mismo. Acercate por Señor González y suscribí tu Toyota Plan de Ahorro. Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan. Bases y condiciones en www.toyotasanjuan.com.ar Óptica, Cabello y Martínez. Como siempre, al cuidado de nuestros pacientes y clientes. Trabajando bajo un estricto protocolo. Cumpliendo nuestra tarea como esenciales. Óptica, Cabello y Martínez. Te esperamos en Entre Ríos, 333 Sur. Consultas y asesoramiento en el WhatsApp. 264-410-9047. O llamanos al 427-3393. Óptica, Cabello y Martínez. Locos por las llamas, te invitamos a vivir una experiencia única gastronómica. Un stick house especializado en carnes tradicionales, parrilla argentina y cortes internacionales como tipón, tomahawk, picana y nuestros cortes a la llama. Nos encontramos en Manuel Zavala, ex Cabaña, 1037 Norte. Reserva Sal, 2646-2593-73. En Óptica Neovisión, contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión. Ahora en tres sucursales para su comodidad. En calle Mendoza, frente al diario de Cuyo. En calle Mendoza, pasando Brasil. Y en Boulevard Sarmiento, a metros de Plaza de Villa Krause. Neovisión. Al servicio de sus ojos. Canal 4. Una buena señal. Vamos a compartir algunas de las imágenes que nos envían nuestros televidentes. Esto es la ruta 141 que comunica la provincia, la ciudad de San Juan con la zona de Vallecito. Bien, atención ahí, esa postal donde nos está haciendo referencia a lo ocurrido anoche con las fuertes ráfagas de viento, también algo de lluvia. Al menos unos 20 postes de tendido eléctrico que comunican con la zona de Bermejo, donde se encuentra San Expedito. Hoy, sin energía eléctrica, hace referencia el televidente. Había personal de DEXA trabajando allí, eso es jurisdicción de ellos, para poder dar solución inmediata a este tema. Pero bueno, esta es la postal que nos envía uno de nuestros televidentes, con su celular ha tomado estas imágenes, y vemos uno de los postes que se dio ante las fuertes ráfagas que se presentaron anoche, que trajeron sus consecuencias. Ya hay ganadores también para las entradas para el sudamericano de Beach Volley, esta instancia que se jugará en la provincia de San Juan, mañana, el sábado y el domingo, y que el escenario elegido es La Granja, ese lugar tan popular reconocido en el departamento de Santa Lucía. Atención porque ya tienen sus entradas, Nicolás 859 y José 896, pueden pasar en horario de comercio por las oficinas del canal mañana viernes y retirar sus pulseras. E invitarte a vos, si querés participar, todavía tenemos entradas disponibles, y mañana en Efecto Noticia también las estaremos regalando. Solamente tu nombre, el DNI y la intención de ir el viernes, el sábado y el domingo para que te entreguen la pulsera adecuada. ¿Y el tiempo ayudará? Vamos a consultarle a Páez Refrigeración. Para el viernes, un día para el olvido, 24 grados de mínima, 41 de máxima de terror, a cuidarse mucho, y el sábado un respiro, al igual que el domingo, el sábado 21 de mínima, 31 de máxima, y el domingo 25 de mínima, 33 de máxima. Un poco más agradable, vamos a respirar. Y nos vamos, el reencuentro será mañana viernes a las 13 en Efecto Noticia, y luego a las 21 con Más TV Diario, Edición Central. Gracias por elegirnos como siempre, ya estamos informados, podemos descansar. Chau. Más del 70% del padrón nos respalda. Gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir trabajando y nos marca el camino que vamos en la dirección correcta. Mil gracias a nuestros queridos afiliados. UPCN, Seccional San Juan. Nuestro equipo de ciclismo, Seccional San Juan Continental, tuvo creación genuina, por esfuerzo propio, sin dádivas políticas. Yo soy el verdadero bicho verde. Mi lealtad y entrega al equipo fue mi pasión. El dolor es algo temporal. La gloria es para siempre. Las siglas siempre buscan a los mejores. El Seccional San Juan está preparado para la lucha. Porque la lucha no termina nunca. El éxito de la lucha es la unidad. Más, Más, Más. 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 Gracias.